¿Sabes que tienes cosas por hacer antes del 22 que desaparecerán 4 planetas en Leviathan? ¿Pero no sabes qué? Yo te ayudo. ¿Quieres ver un tráiler nuevo? Yo te lo enseño. ¿Quieres noticias de Bungie? Ahora te las cuento. ¿Quieres oír noticias sobre un exótico aplazado? Yo tampoco, pero os las tengo que comentar. ¿Quieres saber qué onda con la bola poseída que aparece por ahí? ¿Es un bug visual? ¿Qué onda? ¿Días que ahora se pueden farmear los exóticos de incursión? Sí, sí, tío. Anarquía, mil voces y otros. Además de que han aumentado los chances de que te toquen. Mira, da igual. Vamos al vídeo. De hecho, antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo. Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2, desde incursiones a las pruebas de Osiris, subir de nivel, obtener armas y demás. Y es oficial, vale con una puntuación de trust score, de puntuación de confianza, del 5 de 5, con más de 5.400 reviews. Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este. Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción. Y ahora sí, a las noticias. PEGI 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado el trailer, pero ahora noticias. Y vamos a pasar por un huevo, así que prestad atención, ¿vale? Antes que nada, JP Deathblade, que es el dueño de la web de Today in Destiny, que maneja varias cosas que están en la base de datos de Destiny, nos ha comentado que han movido la fecha del ornamento del elegidos del viajero, la versión exótica, del 4 de agosto al 8 de septiembre, lo cual es un gran cambio. Para los que no lo sepáis, esperamos que este arma aparezca junto con la aventura exótica de evacuación, ¿vale? Ya os hablé de eso hace semanas. Y viendo en la base de datos que tenía la fecha del 4 de agosto, esperábamos que fuese alrededor de esa fecha cuando estuviese disponible y pudiésemos obtener el arma. Y aparentemente la han movido hacia el 8 de septiembre, el ornamento. Aunque eso nos hace pensar que probablemente lo que es el arma también la hayan aplazado hasta el 8 de septiembre, que de hecho son un par de semanas antes de año 4, antes de que llegue la próxima gran expansión y el resto de contenido y cambios que habrá. Así que sí. A ver, tendría también sentido porque la aventura de evacuación trata sobre el éxodo de los cuatro planetas que se irán este próximo año, ¿vale? Así que también tiene sentido que sea casi para final. Aunque, ¿el 8 de septiembre? Bueno, decidme qué opináis sobre esto. Como os digo, hay demasiadas noticias como para atascarnos con una. Aquí en pantalla podéis ver cómo aparecerá la semana del 9 de... No, no, espera. La semana del 8 de septiembre, ¿vale? Ahí lo tendremos. Y bueno, ya visteis hace semanas que también os mostré esta web y cómo aparecía en agosto, con lo que sí, ahí veis el cambio. Ahora, vamos a pasar rápidamente por el esta semana de Moon Jae y lo más importante que tiene que decirnos, que la verdad no es que sea mucho, ¿vale? En fin, nos resumen que las pirámides han llegado al sistema, ¿vale? Ya os habréis fijado que en el mapa ahora aparecen junto a Titán, Mercurio, Marte, las distintas destinaciones más afectadas, que bueno, son esas. E ello, donde ya habíamos visto las pirámides. En fin, también tenemos la aventura de Efigie Funesta, ya habéis visto Guías, también de los ojos de Sabazún, el tráiler lo habéis visto, así que estamos real. Nos recuerdan la publicación del día de Bungie por la que pasamos recientemente, ¿vale? Los cambios que han hecho a las incursiones, por los que pasaremos de nuevo, porque os voy a destacar varias cosas importantes, así que no os preocupéis por eso. También momentos de triunfo, básicamente os recuerdan que os veáis mis vídeos de antes, si no los habéis visto. Luego, nos hablan sobre el día de Bungie y los distintos nuevos objetos que han añadido en la Bungie Store, ¿vale? Si es que os interesan, están en rebajas hasta el 14 de julio. Nos muestran la camiseta, de momentos, nos muestran el anillo de la incursión y por cierto, no estoy seguro todavía de si es necesario conseguir, o sea, comprar el anillo para que te den el emblema, he escuchado cosas así por ahí, pero bueno, no es lo más importante. Así de fondo, voy a pasaros rápidamente a algunos de los ganadores de los dos shows de arte que habían recientemente. Os comenté que habían hecho dos concursos de arte y vamos a pasar rápidamente a algunos de los ganadores. Son tanto imágenes tomadas dentro del juego como imágenes de la armadura simplemente a nivel estético y como veis se lo han currado bastante varios de estos. Parece que casi todos han escogido esa temática fría, por así decirlo. Ahí lo veis, bastante guapos. Espero que haya alguno de vosotros ahí entre los ganadores. Esta la había visto, por cierto, está muy guapa esta imagen. Aquí la veis en mala calidad, ¿vale? Pero está muy guapa esta imagen si la veis con detalle, ¿vale? Bueno, os tendréis linkado el artículo abajo en la descripción si queréis pasar a echarle un mejor vistazo a esto. Por cierto, estas figuritas también están guapas. Estos dibujos también están muy currados. Y what the fuck es esto, tío? ¿A quién se le ocurre hacer what? ¿En serio existe esto? ¿Un peluche de Riven? Vale. Vale, ahora ya lo hemos visto casi todo. Wow, wow, es wow. Esta lámpara de espectro está muy fina, hay que decirlo. Necesito una de estas vainas, ¿vale? Si me escucha Bungie o algo. No lo ha hecho Bungie, lo ha hecho de la comunidad, pero tienen que hacer esas vainas, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Oh, por cierto, esto me recuerda. ¿Alguien le puede comprar un DLC a Hawthorne para que deje de repetir lo de has vencido a los Cabal, la Guerra Roja? Loco, ya han pasado tres años. Mira, es que es así, es así. O alguien le compra un DLC, o es que esta mujer tiene un problema, ¿vale? Tiene un problema, se ha quedado tres años atrás. En serio, es bastante hardcore cuando vuelves a hablar con ella y te repite lo mismo. Es en plan, mujer, tienes un problema. Luego nos dicen que Prime se queda. Y básicamente nos recuerdan que han pasado los seis meses desde que Bungie y Twitch Prime se unieron para ofrecer las recompensas de Twitch Prime, los exóticos gratuitos. Como por ejemplo Regimen Suros, Lente Prometeo, Colibrís, Spectros y algunos otros que ya os he ido comentando cuando han lanzado. Pues básicamente nos comentan que van a haber al menos otros cuatro meses más de Twitch Prime, ¿vale? Para ello solo tenéis que suscribiros a Twitch Prime, veréis que hay exóticos y ya os iré comentando, ¿vale? Por ahora no han añadido nuevos. Pero esto, los próximos deberían llegar el 22 de Julio. Con el arma exótica que empuja a los enemigos hacia atrás. Así que ¿es posible que se trata de cañón a atracción? Sí, ¿no? Diría yo que será esa. En fin, ya os informaré en cuanto esté disponible. Os recuerdo, por cierto, que he salido de Twitch, ¿vale? Pronto regresaré con los directos, pero en YouTube, ¿vale? Y seguramente pronto haga uno pasando por varias incursiones. Con pronto no quiero decir esta semana, ¿vale? Pero pronto veremos o sabréis un directo maratón de incursiones. Sé que muchos habéis visto de esos y son de vuestros favoritos, en plan hace años que no los hago, pero van a volver, ¿vale? Y vamos a pasar por todas esas incursiones que se irán y puede que más. Luego nos hablan de la Bungie Foundation y más que están haciendo para ayudar alrededor del mundo. Se han hecho de todo. Desde ayudar a los miembros de la sanidad, es decir, a apoyar a los equipos sanitarios que lo necesitan, de todo el mundo, hasta los terremotos, depende de qué lugares, en plan todo tipo de causas, todo tipo de causas, ¿vale? Y su programa iPad Sport Kids también les ha ofrecido montones de servicios a los niños que los necesitaban. Resumiendo, ¿vale? Tendréis el artículo abajo en la descripción si queréis informaros mejor. Y como os digo, siempre que podáis, pues, hacedlo, ¿vale? Aunque sea echar un vistazo y compartidlo. También nos comentan que si hay una donación directa de 25 dólares o más, obtendréis el emblema de la Bungie Foundation, ¿vale? Que es el que veis aquí de fondo en pantalla. Y también está disponible en Eververso la carcasa exótica empática, ¿vale? Esta carcasa exótica también es benéfica, por así decirlo, y al comprarla en Eververso, todo lo que se obtenga de ella, pues, se destinará al 100% al programa iPads for Kids. Finalmente nos recuerdan que el emblema y la carcasa estarán disponibles hasta el 22 de julio. Así que si podéis, ayuda. Luego, nos hablan de la extensión de Twitch. Tendréis más información abajo en el artículo si queréis mirarlo, ¿vale? Pero vamos a pasar por lo más importante. Antes que nada, han cambiado el asalto y no caso el suplicio. Ya os habréis dado cuenta. Y es que, para empezar, habían lanzado el asalto del núcleo inmundo, ¿vale? Y aparentemente los enemigos eran de 750, lo que te permitía completarlo en dificultad maestra como si nada, lo podías hacer solo sin problemas. Y eso lo farmeó un montón, la gente, todo lo que pudo. Vale, ya os lo avisé yo en un vídeo en plan que lo aprovecharais. Y no tardaron casi nada, es decir, al día siguiente, el miércoles, ya habían cambiado el asalto de ocaso a el piramidión. Así que eso es lo que ocurrió respecto al ocaso. En cuanto al emblema del día de Bungie, encriptación septenaria, dicen que se podrá canjear el próximo martes 14 de julio después del reinicio semanal. En cuanto al emblema benéfico de la GuardianCon, dicen que a principios de esta semana se enviaron correos electrónicos a quienes realizaron las donaciones exactas de 50 o 100 dólares durante la retransmisión benéfica. Quienes hubieran donado 100 también recibirán otro emblema la temporada que viene. Los jugadores que no encuentren el correo electrónico deberán buscar en la bandeja de correo no deseado en spam o abrir el hilo en su foro de ayuda. Tendréis link abajo en las descripciones si queréis mirarlo. Y por cierto, el Hospital Saint Jude también sigue aceptando donaciones. En cuanto a problemas detectados, vamos a pasar rápidamente por ellos porque sé que más de uno estáis atascados con este tipo de cosillas. Así que vamos. Antes que nada, los jugadores solo deberían destruir los ojos de Sabazún usando el fusil de rastro exótico de Efigie Funesta. Si se destruyen usando los orbes creados con Efigie Funesta, el triunfo oftamólogo del dios de la colmena del sello Momentos de Triunfo 2020 no registrará el progreso. Lo están investigando, pero contad con ello. Luego, el modificador de armadura hoja lúcida no siempre aparece en la armadura de la temporada 11. Luego, el modificador conversor de energía no otorga energía de super si los jugadores tienen más del 50% de super. Eso se diseñó así, nos comentan. Es algo que estaba investigando yo y ya esperaba que lo hubiesen diseñado así. Hay muchos, por cierto, que tienen un límite y que no otorgan energías de super, por poner un ejemplo, si ya tienes más de ese límite que han establecido. No es que sean errores, lo hacen para no chetar el juego y no romperlo. Luego, los diseños de armadura de las incursiones de Boramundos y Espira de Estrellas ya no aparecen en las colecciones de los jugadores. También, algunos jugadores no están obteniendo progreso en la aventura Medios para un Fin. Mientras siguen investigando, los jugadores pueden obtener progreso en esta aventura usando un personaje distinto o uniéndose a otro jugador que ya haya empezado la misión. Luego, los jugadores que no reclamaron la recompensa por haber completado la aventura Medios para un Fin esa misma semana no podrán adquirirla y completarla la semana siguiente. Sin embargo, sí que podrán adquirir la aventura de nuevo la semana siguiente a la semana en la que estaba bloqueada. Luego, es posible que los jugadores que no puedan comenzar la misión Interferencia puedan jugarla y completarla uniéndose a alguien que ya esté en la misión, como habían mencionado. Y también, finalmente, están investigando el código de error Viver que aparece a menudo en Steam. Esos son algunos de los últimos errores que están estudiando. Hay más que están trabajando, pero esos son unos de los últimos que han detectado y que nos han comentado en los que están trabajando ahora mismo. Aburrido de esta semana en Monji, yo también. No ha sido muy novedoso. Así que pasemos a otras noticias. Quiero destacar, muy importante. A principios del año 4, es decir, el 22 de septiembre desaparecerán los destinos Marte, Io, Titán, Mercurio y el Leviatán, así como sus respectivas actividades, lo que incluye asaltos, aventuras y recompensas, obviamente. Así que voy a destacar algunas de las más importantes que deberíais conseguir antes del 22 de septiembre. Para empezar, quizá os parezca una tontería, pero Drunk, la versión de la casa de las fieras, es algo que merece la pena. Al fin y al cabo, Drunk es el arma legendaria necesaria para que Storm, la exótica, funcione. Y la versión de la casa de las fieras es bastante mejor que la normal. Luego, la armadura de protocolo escalada. O sea, merece la pena. Luego, simplemente completar las campañas. O sea, van a desaparecer las campañas que incluyen, bueno, básicamente todas las campañas anteriores a los renegados. Así que completadlas antes de que se vayan. También, línea mundial cero. Es la espada exótica que requiere varios pasos en Marte. Y no sabemos si este tipo de exóticos, de DLCs, van a ser, o sea, se podrán adquirir de algún otro modo. Pero es tan particular que requiere pasar, bueno, básicamente pasar por varios coleccionables en Marte. Creemos que puede que desaparezca de algún modo. Así que sería, estaría bien conseguirla antes de que se vayan. También modificadores de la colmena, ¿vale? Es decir, seguramente se puedan obtener de algún otro modo en adelante, ¿vale? Pero es mejor que los consigáis ya, tanto en casa de las fieras como en la incursión corona del dolor, si es que queréis estar preparados para la colmena. Luego, en cuanto a la armadura, el resto de armadura. Tanto la de los planetas, es decir, las armaduras de destinaciones particulares, como también las de las incursiones. En particular, las de las incursiones son las que más merecen la pena. Así que si podéis, hacéos con ellas porque están muy guapas. Y luego, ahora, pasando a exóticos, importante. Antes que nada está Leyenda de Acreus, que no sé... O sea, sí, a ver, en principio todas estas armas no se podrán obtener a menos que cambien la forma en la que se obtienen, ¿vale? Así que... Y no hay nada confirmado. Así que hacéos con Leyenda de Acreus. Es una escopeta que merece mucho la pena. Mucha gente ya no la usa porque no es tan destructiva a la hora de tumbar jefes y eso, pero para despejar caballeros de un escopetazo, es decir, sigue siendo muy buena. Resumiendo. Vale, ahora nos voy a poner a hacer la de ellas. Luego, nos han confirmado recientemente que tanto Tarrabá como Anarquía y Mil Voces se pueden farmear actualmente durante los momentos de triunfo. Es decir, que al igual que todos los encuentros no tienen límites de recompensas durante momentos de triunfo, como nos habían comentado, así se aplica también a los exóticos, que era una duda que tenía la comunidad. Así que esto nos confirma que tanto Anarquía como Mil Voces y Tarrabá se pueden seguir farmeando infinitamente durante momentos de triunfo. Es decir, durante la misma semana puedes hacerlo 20 veces con el mismo personaje, si así quieres, ¿vale? Y por cierto, ya nos confirmaron que tras 50 compleciones ya deberías obtener el arma directamente. No sé si era directamente, pero como mínimo de 0 a 50 compleciones irá aumentando las posibilidades de que la obtengas. Eso sí. Me parece que era después de 20 compleciones que ya tienes un 50% de probabilidades de que te toque al terminarlas. Así que ya dudo que tengáis más mala suerte. Así que suerte para obtenerlos y aprovechad, ¿vale? Avisad a vuestros colegas a hacer escuadras y de incursión. Luego también hay un par de sellos. El sello de la sombra, de la sombra de Kalus, ¿vale? Y también el que tiene que ver con las destinaciones. Supongo que ese variará de algún otro modo, pero también tengo la sensación de que ese, el original, se va a quedar ahí. Es decir, para aquellos que sí estuvieran haciendo los desafíos de todas esas destinaciones. Así que contad con ello también y aprovechad, ¿vale? Para disfrutar todo este contenido y conseguir todas estas recompensas antes de que se vayan el 22 de septiembre. Oh sí, para terminar quería destacaros esto, ¿vale? Esto que me comentó Luis Alberto por Twitter. Aparentemente cuando lanzaba el espectro aparecía este orbe con una especie de energía poseída o energía oscura, tal y como veis aquí. Esto a mí me ocurrió con la metradora 21% de lirio y recientemente me ha ocurrido con otra, me parece que hay un lanzagranadas pesado. Parece que era al sacar el espectro o el arma pesada que aparecía este orbe. Al principio pensé que era por la ventaja de 21% de lirio y nunca me había fijado, pero no, no. No sabemos qué es esto. Al menos ahora mismo no sabría deciros qué es, pero definitivamente parece energía oscura. Y quería destacarlo. Parece muy raro. ¿Es un bug visual o algo más? Decidme qué opináis abajo en los comentarios. No voy a ponerme a teorizar ahora, pero sí que es muy raro. Es como si algo nos estuviese observando o como si ya estuviésemos siendo corrompidos. No quiero teorizar más, como os he dicho. Así que espero. Espero que si os ha gustado este vídeo os haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ли. Adiós. Adiós. Lesiones.